Bienvenidos nuevamente a un nuevo video desde su canal, Alejandro Novedades TV, como siempre encantado de estar nuevamente con todos ustedes. Antes de empezar con el video te invito a que puedas seguirnos en Facebook, abajo en la cajita de la descripción te dejo el enlace de la página, puedas compartir el contenido tanto en la página como en el canal y finalmente puedas darle like, claro, si te agradó el video. Ahora sí, empecemos. Bueno, en varias redes sociales como Facebook, TikTok y YouTube se está compartiendo un video donde aparece un señor con discapacidad cantando la canción de Luis Miguel hoy, El aire huele a ti, perteneciente al álbum 20 años. Algunas personas están comentando que la voz de la persona que canta es similar a la de Luis Miguel. La verdad es que es una voz con un bonito color, pero no se parece a la voz de Luis Miguel. Espero por favor sus comentarios. Aquí compartimos un extracto de este video. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.